hola amigos qué tal todos por ahí espero que estén muy pero que muy bien bienvenidos como siempre al canal y bienvenido también a los nuevos suscriptores muchas gracias por el apoyo y por los comentarios que me dejáis bueno en el día de hoy traigo una acción de destellos que he preparado para agilizar mucho más el trabajo en ese tipo de composiciones que a veces hacemos de fantasías de románticas vintage o tal vez para fondos de ciudad con muchas luces así que en el tutorial de hoy además de regalarte esta acción te quiero mostrar también cómo utilizarla no digo más y vamos al tutorial hola nuevamente como os comentaba en el prólogo del vídeo y traigo una acción de destellos que podemos utilizar en muchos tipos de composiciones ya sea vintage o románticas o también de fantasía ok pero antes que nada tenemos que mirar la configuración de nuestro documento para que trabaje bien la acción del que el modo de color primero esté en rgb y a 8 bits por canal con esto ya podemos comenzar bueno tengo una imagen aquí que es la que vamos a utilizar y vamos a darle un aspecto un poco de fantasía ok voy a empezar duplicando la capa fondo porque quiere agregar una viñeta alrededor de la modelo y para eso voy a utilizar el filtro corrección de lente y una vez aquí vamos a la pestaña a medida y ya podemos modificar los valores en la opción de viñeta una vez lo tengamos podemos dar ok muy bien vamos a duplicar esta capa nuevamente voy a convertirla en un objeto inteligente ahora para darle ese aspecto de fantasía vamos a agregarle un desenfoque así que vamos a utilizar un filtro de desenfoque gaussiano y simplemente ajustamos el filtro hasta que nuestra imagen se desvanezca algo así cuando lo tengamos podemos dar ok muy bien pero ahora no se ve bien así que vamos a aplicarle algunos modos de fusión vamos a cambiar el modo de fusión de la capa a luz fuerte y también vamos a modificar el modo de fusión del filtro que hemos aplicado así que vamos a este icono de aquí damos clic y en esta nueva ventana podemos cambiar el modo vamos a seleccionar aclarar muy bien ya podemos dar ok por último voy a agregar algunas luces así que voy a crear una nueva capa y voy a cambiar el modo de fusión de esta capa a superponer vamos a coger un pincel de color blanco y vamos a pintar algunas luces vamos a ir también jugando con la opacidad y el tamaño del pincel bueno ahora ya tenemos nuestra imagen lista para aplicarle algunos destellos le hemos dado un look de verdad bastante impresionante bastante bonito me gusta mucho como ha quedado vamos a ver un antes y un después perfecto bueno y ahora sí vamos a crear esos destellos que realmente no los tenemos que crear nosotros porque para eso hemos creado una acción ok simplemente ve a la pestaña de acciones abre la si no la encuentras aquí ve a ventanas y selecciona acciones ok bueno ahora simplemente para usar nuestra acción vamos a archivo abrir y localizamos nuestra acción una vez la tengamos damos a abrir nuevamente y ya aparecerá en nuestra ventana de acciones bueno vamos a abrir a ver que tenemos por aquí seleccionamos la acción y damos para que comience damos play perfecto bueno una vez que se haya creado vamos a arrastrarla a nuestro documento y con control más te vamos a transformar vacía que vamos a escalar al tamaño de nuestro documento y ahora simplemente cambiamos el modo de fusión a trama perfecto bueno voy a aplicar una máscara de capa y ahora con un pincel de color negro siempre con nuestra máscara de capa seleccionada voy a pintar en las zonas donde no quiero que aparezcan estos destellos otra cosa muy interesante que podemos hacer es cambiar el color de estos así que voy a seleccionar un ajuste de tono saturación hacemos una máscara de recorte para que sólo se aplique a la capa de los destellos pulsamos en colorear y ahora modificamos los valores para encontrar el color deseado perfecto bueno algo muy interesante de esta acción es que podemos crear tantas como queramos y siempre que se crearán de distintas maneras ok para poder aplicar distintas capas si lo necesitamos bueno amigos esto ha sido todo espero que este tutorial y esta acción le sea de gran ayuda para sus trabajos no olviden suscribirse da like y nos vemos en el próximo tutorial chao amigos chau